¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están acá? Iñaki Durán nuevamente. Bienvenidos a otra edición de estas recomendaciones que vengo haciendo no solo de discos sino también de artistas, de libros. Y me encanta que tanta gente de nuevo comente y me mande mensajes por los libros que estoy recomendando. Hay muchos. Me pueden escribir también a arroba ikduran en Instagram, en Twitter para preguntarme lo que quieran. Si lo sé y los puedo ayudar les voy a tirar la data que yo tengo. No hay que guardarse nada, hay que compartir sobre todo la música que está para eso, para que compartamos, disfrutamos y cada uno acceda a información para disfrutarla más, también para entenderla más, que nunca está de más tener información. Hoy les traigo otro gran libro, después de recomendarles Can't Stop, Won't Stop de Jeff Chang. Gran libro sobre la historia de Hip Hop, para mí el libro más completo hasta el momento que se ha hecho sobre el género. Que pueden ver haciendo clic acá arriba, por supuesto. Y el otro día me preguntaban quienes consideraba yo que fueron grandes referentes en la música y que aportaron a un cambio, un cambio de sonido, de manera de producir, de manera de crear la música. Gente que ha sido importante no solo para el género del que hayan salido sus artistas en sí, sino para la música en general. Y de así ser, si les podía recomendar algún libro, por supuesto, biografías, porque si vamos a artistas hay muchas biografías que cuentan no solo la vida, sino también el aporte que han hecho a la música. Y para mí uno de los grandes referentes de los últimos 100 años de la música, no me voy a atrever a decir, es el señor Miles Davis, porque agarró un género muy purista, muy tradicional, como el jazz, dividido en sus subgéneros o en sus diferentes evoluciones, desde el free jazz al bebop, al hardbop, al jazz tradicional, al swing, pasando por un montón de vertientes diferentes hasta el día de hoy, que hoy hay jazz con hip hop, hay jazz con soul, con R&B, con tango también, que vamos a hablar ya de esa hermosa relación que tienen el tango y el jazz. Y yo tuve la suerte hace unos años, por casualidad, de encontrar un libro que si bien se vende como la biografía definitiva, quizás usado más marketineramente para decir, bueno, si tengo que leer algo es esto, pero realmente, no solo es la biografía definitiva, sino que es la mejor. Miles Davis, de Ian Carr, para mí la mejor biografía editada en España a la atención, porque tiene su edición de Global Reading, muy buena, que tiene grandes libros, el que lee en inglés, chequeen, una editora muy buena, y Bioritmos, que si no me equivoco es una editora española, que tradujo esta tremenda obra, tremendo aporte a la música, esta biografía de Miles Davis, que vamos a mostrar bien de cerca, que ya pueden ver lo que es, ¿no? Miren lo que es esta biografía, que tiene unas casi 700 páginas, material fotográfico muy, pero muy bueno, con fotos de Miles, uno de los tipos más fotogénicos de la historia del jazz, tiene fotos increíbles, tiene material fotográfico también muy bueno, y un libro que no puedo aportar mucho, la verdad, es completísimo, desde los orígenes de Miles, antes de ser Miles Davis, hasta sus momentos más críticos, más oscuros, y sus surgimientos más triunfales, ¿no? La carrera de Miles Davis es un sub y baja de emociones, de estados de ánimos, de problemas, de abuso de sustancias, pero también es una sub y baja de creativo, de cómo él lidiava también con la creación, con la revolución del sonido, con la revolución del jazz, porque fue muy criticado en su época, hoy lo festejamos y hablamos todos de Miles Davis, como, qué gran ser, qué, o sea, es cool decir que Miles es un capo también, pero en esa época, se lo criticaba mucho, fue un tipo que rompió la barrera del jazz, hasta, llevándolo un límite, ¿no? Ya, con el rock, con el rock psicodélico, con el funk, generando, consciente e inconscientemente, un impacto muy grande en la música que vino después, sobre todo a partir de, de los setentas, ochentas, noventas, ni hablar, desde Prince, en adelante, toda esa revolución de sonido que vino después, con muchísimos artistas, y mucha gente que también, tomó ese legado, y lo reconvirtió en cosas también hermosas, una biografía, muy real, sobre todo de Miles, que si bien, todas las biografías cuidan un poco al artista, acá muestran lo peor de él, todos esos demonios con los que tuvo que lidiar, a lo largo de su vida, sus relaciones amorosas, cómo afectaban estas, su lado creativo, el abandonar su instrumento por época, tener que lidiar con enfermedades, y haber también querido elegir tocar hasta las últimas consecuencias, poniendo en riesgo su salud, su vida, y la de la gente que estaba alrededor de él, por eso, podemos hablar muchísimo de la música de Miles, y del gran aporte que él tuvo hacia la música, y de lo pionero que fue en muchas cosas, en sacar lo mejor también de la gente que nos ha acompañado, porque hay algo de lo que no se habla mucho, y que este libro habla muy bien, porque habla mucha gente que lo ha conocido, gente que no, que lo ve desde afuera, y también el análisis no tan objetivo de Ian Carr, que es el autor de esa relación con Miles, y de entrevistarlo, y de entrevistar a la gente que lo conocía, no solo músicos, sino también familia, y sacar toda esa información de primera mano para entender a este genio realmente, que lo fue, que a diferencia de muchos artistas, por ahí, vamos a decir, bueno, pero todos lidiaron con problemas, sí, pero él venía de una familia afroamericana, que tenía un estatus bastante bueno, y él decidió ser músico, que para una familia, de, con padre contador, era como, bueno, pero mirá, nosotros como afroamericanos, logramos este estatus, logramos, tener esto, y vos querés ser músico, y bueno, él luchar de nuevo contra eso, de que, por supuesto, después su padre se siente el orgullo, y que a pesar de ello, siempre lo apoyaron, un tipo que tuvo que lidiar con, con, con muchas cosas, pero, así es su música también, él emocionalmente era un vaivén, y su música también lo era, van a escuchar discos, escuchen cualquier disco de Miles, y compárenlo, y poco tienen que ver con, con el otro, sacando excepciones, que por ahí, sobre todo en los, en los años más productivos de Miles, donde, él, cada uno, dos años sacaba, sacaba discos y sesiones de estudio, quizás se puede, ver cosas más similares, pero después ya cuando empieza a marcar, cambios muy abruptos, eh, es tremendo, para dónde lleva el jazz, y para dónde lleva la música, y como decía, esto de también, eh, de lo que no habla nadie, de que siempre supo armar buenos grupos, alrededor de él, y, todos los jóvenes músicos que tocaron con él, la, el 80%, se convirtieron en grandes referentes, arrancando por, por Coltrane, pero podemos hablar de, John Scofield, Ron Carter, tuvo, lo mejor, de lo mejor con él, sabía reconocer el talento de los demás, y lo usaba a su favor, y a, a favor de, de la música que creaba, llevándonos un límite mental, también exigiéndoles muchísimo, si van a ver, que se van a encontrar con, opiniones de, de muchos músicos que han compartido con él, que, que lo llegaban a odiar casi a Miles, por cómo los trataba, por, por cómo los pinchaba, para generar, un malestar, una incomodidad, que genere algo mejor, hay mil anécdotas de Miles Davis, increíbles, en este libro, que como decía, tiene casi 700 páginas, también recomiendo leerlo tranquilo, disfrutarlo, porque tiene mucho material, y entender este genio, se llama Miles Davis, la biografía definitiva, está en español, acá yo lo conseguí en Argentina, no sé si seguirán quedando ediciones, lo conseguí en Cuspide Libros, vamos a hacerle un chivo, y si se copa Cuspide, puede tirarnos unos libros también, en España se consigue también, en otros países de Latinoamérica, averigüen, como decía, Miles Davis, la biografía definitiva, y Ankar, ahí lo tienen, al autor, lean bien, Global Rhythm, Bio Ritmos, las 12 editoras, una de la original, la otra de la traducción, y disfrútenlo, dejen sus comentarios, si ya lo leyeron también, los invito a que, digan que les parece, y si por ahí no les pareció, que es un librazo, como a mí me parece, también pónganlo, estemos en desacuerdo, hablemos de Miles Davis, debatamos, el aporte que él hizo, y bueno, escúchenlo sobre todo, el recomendado, el día de la fecha, este librazo, nosotros, nos vemos como siempre por ahí, con mucha más data, gente, acuerden, me pueden mandar comentarios, pedirme data, o pedir cosas también, en arroba, y suscríbanse, no se olviden, importantísimo, también para que, yo actualizo todas las semanas, con nuevas cosas, reseñas de discos, entrevistas, reseñas de libros, recomendaciones de bandas, de artistas, así que no se pierdan el contenido, que les traigo, que es muchísimo, y nos vemos, como siempre, del otro lado, chau gente, nos vemos.